Música Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll Volvemos fieles a la cita semanal para ofrecerte, para seguir ofreciéndote lo mejor, lo mejor del Festival de Rock de San Ginés El pasado 10 y 11 de agosto se celebró la 27 edición del Festival de Rock de San Ginés en la Plaza del Almacén, segundo año consecutivo que se viene celebrando en dicha ubicación y que sigue siendo la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife la encargada de responsables directos de que se realice este festival con la inestimable colaboración del Hoyo Sónico, SanCollo.com, WebCine y El Gran Rugido del Cangrejo Esta semana traemos tres nuevas bandas que estuvieron actuando en el festival Comenzamos con Inadaptados Comenzamos con Inadaptados Comenzamos con Inadaptados Hasta la noche de los muertos Ponte a salvo por las razas Y te compres tu venganza No lo podrás contar Ellos están abrientos Ellos te van a cazar Escóndete en el monte O vete del pueblo ya Hasta la noche de los muertos Ponte a salvo por las razas Y te compres tu venganza No lo podrás contar Salen todo entre montañas Todo parece normal Los muertos han retornado A su eterno descansar Y de la gente del pueblo No se supo nada más Los muertos de los muertos Ha vuelto a funcionar Se ha firmado Medianoche El semente de la ciudad Mucho tiempo bajo tierra Hoy los muertos lanzarán Esta noche de los muertos Ponte a salvo morirán Si se cumple a su venganza No lo podrás contar No lo podrás contar No lo podrás contar No lo podrás contar Unas noches, somos inadaptados Y llevo veinte horas recorriendo las calles Y sin nadie que me acompañe Necesito, rock and roll desesperado Canciero, rock and roll desesperado Mira ese tipo, con cara de amargado En el fondo de su mente lo lleva atagatuado Necesito, rock and roll desesperado Tan solo, rock and roll desesperado Desesperado Por favor, alumbra mi camino Solo necesito una señal Quiero sentir ese movimiento Deseo sentirlo una vez más Solo, rock and roll desesperado 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 Dame, rock and roll desesperado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rock and Roll ¡Desesperado! 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 Segundo día Abrían el segundo día para esta 27 edición Venían presentando temas nuevos De lo que pronto, muy pronto Será su primer larga duración Recordemos que Inadaptado Tiene un single editado por Ruin Record Hace ya algunos años Ahora Rock and Roll ¡Desesperado! Parece ser Será el título de su nuevo trabajo Discográfico Así que Atentos A Inadaptados Que en breve tendremos noticias De ellos En formato Pues no sabemos si vinilo o CD Probablemente sea CD Pero Lo dejamos ahí En el aire Stoneville Volvían a la isla de Lanzarote Una mezcla de metal y de stoner Para una auténtica noche rockera Del Festival de Rock de San Jerez Con ellos nos vamos quedando En mucho más que Rock and Roll Este es mi vida Este es mi son Este es mi baby Este es mi beer Este es mi whisky Este es mi show Oh baby I love you Oh baby You say Only sex Only sex Only woman Only woman Oh baby Este es mi vida Este es mi son Este es mi baby Este es mi bello Este es mi whisky Este es mi show Oh baby I love you Oh baby Only sex Only sex Only sex Only woman Oh, woman Yeah, 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 yeah Oh, baby Only woman, baby Only sex No Only woman Only baby, baby Only sex Ha, ha, ha Seguimos con el rock and roll Y con todos ustedes, Jepil 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 y decht Y con todos ustedes, Jepil Y con todos ustedes, Jepil Y con todos ustedes, Jepil ¡Suscríbete al canal! 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 Todos y cada uno de los programas de mucho más que rock and roll lo puedes encontrar en biosferadigital.com También lo tienes en nuestro canal de YouTube Sancocho simplemente y por supuesto en nuestra web Sancocho.com Era la primera vez que actuaban en la isla de Lanzarote. Venían de una gira que venían de una gira que los ha llevado por bastantes lugares de la Ibérica Península. Estamos hablando de Natribu. Uno de los temas que más, digamos, ha sonado a lo largo de estos últimos meses por la banda es sin duda alguna respirar. Y este, por supuesto, es el tema con el que en esta semana mucho más que rock and roll nos vamos despidiéndonos sin antes recordarte que la próxima semana estaremos nuevamente aquí con otras tres nuevas bandas que actuaron en el Festival de Rock de San Ginés. ¡Natribu! ¡Natribu! Este tema se llama ¡RESPIRAR! ¡Natribu! 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 Tú que pasas media vida criticando a los demás Tú que crees con el derecho de ponerme tu moral La ironía de un sistema te dejas manipular Conductor de la decencia, no me vas a cuestionar El amor puro y libre no se puede definir Si no te gusta no mires, vive y deja de vivir Mi discurso es muy antiguo, no me vas a convencer Pensamientos radicales y mentalidad de ayer En un mundo abarrozado con problemas de verdad Deberías preocuparte y decidir tu prioridad Son peores tus pecados que los quieres confesar No te importa con quién duerma porque tú no vas a estar Respirar, respirar, también Respirar, respirar Tus pastores sin conciencia nos quieren adobinar Respirar, respirar, déjame Corrompiendo la inocencia escondida en el altar Respirar, respirar, déjame Son peores tus secretos, no los quieres confesar Respirar, 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 respirar Por ver o que quitas el pecado Por favor de caminar Respirar, respirar, también Respirar, respirar No me puedes caminar Respirar, 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 respirar Respirar, 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 respirar Vive y deja vivir y ama a quien quieras Maldita sea Cada vez estamos más cerquita No, no lo sé, yo qué sé, el que quiera venir que venga hay que no que se quede, que lo tengo por el culo A nosotros nos gusta tocar y a la gente que le gusta bien y el que tenga, pues que no quiera venir pues que no venga Nosotros hemos empezado de cero en esta mierda, nosotros hicimos conciertos que venían 3 personas Ahora vienen 20, un manejo profesional ¿no? No, no, no . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más podré perdonar aquella traición Aunque lo quiera no decido yo Quedo clavada a fuego en este tonto corazón Tan fría, tan inerte ahora descubrí Aquel saco de piedras que no vi venir Te ahogas implorando solo mi perdón Borraré de mi corazón... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!